Este 12 de diciembre, saborea, show de los chefs, food trucks, admira, museos, galerías, adquiere, obras de arte, mercado orgánico, disfruta, performance, conciertos, baila, los terrícolas, rebelcats, los Méndez Sinfónicos, todas las sensaciones en una sola noche. La Noche Blanca, arte a tope, centro histórico y otros puntos. Mérida, Ciudad Blanca, Ayuntamiento 2015-2018.